Buen, 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 buen Me ha costado arrancar muchísimo, eh Bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy volvemos con la página de SkinClub Os encantó, tuvisteis sorteo, que de hecho tendréis el ganador en la descripción de este mismo Y respiro Eh, qué tal, cómo estamos Te rices Te rices Hoy volvemos chicos, página de SkinClub, que jolgorio es el último día Donde abrimos un montón de cajas de poco valor Y cayeron cosas tochas y también de poco valor Importante, tenéis aquí el minuto en el que empiezo a abrir cajas Pero os aconsejo que os quedéis este minutillo Porque os tengo que contar algo de lo cual podéis sacar beneficio Así que, let's go Lo primero de todo, como siempre, es la página con la que llevo colaborando tantísimo tiempo Que lo veis en las intros, tenéis el link de la página en la descripción Y solamente con entrar por ese link, os hacen un 10% de descuento En las tres primeras cajas de toda la página Da igual que sea la Millspeck, como si es esta Que aquí os quitan 15 dólares Está guay Y por otro lado, cuando vais a meter pasta Le dais al más, elegís G2A lo que queráis Y tenéis que mirar muy bien la I La información, ¿por qué? Porque dependiendo cuánto metáis Os dan un porcentaje más o menos Dependiendo la cantidad Entre 10 y 110 Entre 100 y 250 15 Y si alguien mete más de 500 dólares Que me avise que quiero grabarme un vídeo con él Loco, enfermo, ¿qué? A ver, referente a utilizar código promocional Que mucha gente me lo ha dicho Si utilizáis el link, os hacen el código promocional Que es el 10% de descuento en las tres primeras cajas O sea, el descuento es gordo Lo único que he metido han sido 500 Y te dan 125 de bonos, ¿vale? Es para el ejemplo, para que lo veáis En este vídeo va a haber un sorteo Exactamente igual que en el último de Skin Club Ya que me dan dinero para sacar alguna skin No es mucho, pero bueno Siempre intento repartir Va a haber un sorteo de un arma Entre 40 y 50 dólares Y va a ser el primer arma Que cueste entre 40 y 50 A no ser que sea un ñordo Y a mí no me guste para sortear Será la que sorteemos Y la sacaré del tirón para que lo veáis ¿Vale? Bueno, amigos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este es el momento de abrir cajas Los que no habéis visto lo de antes Sois unos cerdos Que lo sepáis Os lo habéis perdido Lo que están perdiendo Estamos ready I'm fucking ready Bueno, a ver Yo creo que vamos a probar estas 7 cajas otra vez Que el último día Nos dio bastante cosita molona Y bastante rentable Sí, bastante rentable USPS Que termo molón Kill Confirmen Neonua Orión Muchas Muchas Demasiadas Sí, estoy hoy un poco pocho Y tengo que decir Que por un dólar Tenéis una skin de USPS seguro Eso sí Te puede caer esto No sé si celebrarlo Hostia No, eso no Eso no Vale, no pasa nada Vamos a abrir otra Hemos palmado casi todo el dólar Ya véis Escúchame La de la USPS no la abrimos el último día Y venía yo aquí muy motivado Con estas 7 cajas Igual me llevo susto ¿Eh? USPS Hostia, es la misma No, no, no La que más rentada de esas cajas Es la M4 La M4 El AK Bueno No, es que el AK y Safari M3 Eso te jode mucho Ya Bueno, voy a abrir hasta que ganen una Solamente por verlo Esto, vamos Igual lo veis incluso a cámara rápida Igual se te acaba tu dinero Igual gastamos aquí todo el dinero ¿Te imaginas? ¡Ojo! Vale, cuesta dinero La Thor Waller Va, hostia Star Trek Cuando os dé una skill Que pasa de no sé cuántos dólares Y no os mola La podéis vender del tirón Y os dan un 10% de lo que cuesta el arma De más Así que, yo como no la quiero Vendido Factory New y Star Trek Eso habitualmente no ocurre Caja de Glock ¿Qué es lo que tenemos? Un montón Entre ellas La Fate Que dudo que sea posible Que caiga Porque cuesta 370 ¡Uy! Por hablar de mi niña bonita ¡Uy, la Fate! ¿Qué ha aparecido cuando lo han dicho? ¡Oh, chaval! Digo, ya está La Fate cuesta 250 300, ¿no? 250, 300 Es una pasta Aquí está La de Serigal Blaze La Código Rojo Golden Coil La Hipnótico Y, bueno Esta también cuesta más Es un dólar O sea, al fin y al cabo Las cajas son baratas, tío Si algo no metéis pasta Si os toca algo tocho Por favor, mandármelo por Twitter ¿Vale? Importante Ya dice lo de la USP ¿Se viene Blaze? La Meteorito Depende del estado Cuesta pasta, ¿eh? 58 céntimos Vamos, bonita de mi vida ¿Apuna este chula? Dame algo chulo ¡Uy, mi niña! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la vencida? ¡Uy, mi niña! ¡Oh, cuidado! La Night No tengo ni idea del precio ¡Bueno! Los 16 ¿Qué pasa? Que hemos recubrado prácticamente todo con esta M4 Silenciada Sin silenciar El AK Cayer a OVP Por 3 dólares cada caja Y por lo menos En el último vídeo ha salido muy bien Vamos a ver si tuve suerte O es rutina ¡Chavales! ¡Manos arriba! Esto es como las atracciones ¡Vamos! Algo tochísimo, por favor ¡Hellfire! No sé O sea, sé que cuesta más 24 Esto debe ser recién fabricado, ¿eh? Me la voy a guardar Hostia, es un canteo Las cajas de M4 De AK Y de OVP Luego sí que es verdad Que podéis estampar O sea, ya lo habéis visto Que igual que con la Glo Te cae una de 15 céntimos En el M4 Te puede caer La Safari De Soleil ¡Hoy la hall! ¡Por Dios! 10 pavos Es que son las mejores cajas del mundo, tío Es que son las mejores, tío Vamos con la silenciada Que también hay alguna skin bastante guapa En la del M4 a 4 Ha gastado 6 pavos en total En las dos cajas Y ha ganado como 30 30 y algo La del M4 es una locura Te lo digo La del M4 a 4 ¡Ojo! Bueno Agua brillante ¡Estatra! ¡Estatra! ¡Vamos! ¡Dios! Vamos con las AKAS ¿Qué es lo que tenemos en AKAS? La Case Harden Red Laminate Hidropónica La Jet Set La Neon Rider O sea Todas estas Son monetas Para costar Mientras no sea azul Yo creo que ganamos La Dempres La Dempres También Que no sea azul La claridad Ese es el problema, eh Esto es lo malo Esto es lo malo O sea Coño No podemos ganar siempre Si no Vaya mierda de página Básicamente Que sería repartir, ¿no? ¡Ojo! ¡Vamos! 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 Es lo que os digo Estas siete cajas Mira USPS Glow y de Serigel ¡Ah! Pero M4 Es que hemos ganado En casi todas En esta no, ¿verdad? En la silenciada No, en esa no En la silenciada no En la M4, M4, sí Luego es cuando abriremos Los guantes, cuchillos y tal Cosas tochas Y es donde perderemos Pues todo lo que hemos ganado Ya verás Bueno, OVP Es Dragon Lore Está lo típico Pero la probabilidad Que te caiga un Dragon Lore Es cero ¡Uy! Mi madre, tío Dos más que me pasa Con la Gluffy Y con esta Esta es la hiper bestia Esta nos cayó la hiper bestia En el último día ¿Os acordáis? Sí, pero están las Afirmes Están las Neicamo Sí, sí Hay mucha Mucha Ahí está La gusano de arena Esta pocha Dos dieciséis Dos euros Mira Ya, pero un tío Que meta cinco dólares Ya está aquí rayado ¿Sabes? Ya ha palmado casi todo No, porque ahora le toca esto Mira Mira lo bueno ¿Te imaginas? Se viene No, no Yo veo una estampada ¡Ojo! Cuidado La de PAT naranja O sea Bien Bien Recomendamos Por lo que estoy viendo, tío En plan, la media de que te salga algo bueno Es bastante ¡Oh, Dios mío! Uy Eso yo creo que ahora es cinco de ese Sí, bueno O sea, rey line Me la quedo Vamos a lo gordo ya Si queréis una caja O sea, si queréis una inversión En plan, que mole La Exclusive Case Para mí es la mejor caja de toda la página ¿El por qué? Fijaros bien lo que hay Toque Lo que toque Es bonito Fin Por eso me mola O sea, no hay ninguna skin Mira, yo sí tuviera que quitar una Sería esta Y como matapatos Es de las más bonitas que hay Pero bueno Que puedes estampar O sea, aquí es donde se ve la estampada O la victoria Vamos, Doneta Está muy bien esa caja Aquí nunca me ha caído un cuchillo, eh También te lo digo Vamos, por favor Vamos, por favor Vamos, por favor Bueno, son 31 Perdemos ¿Está otra? Ojo el dólar, eh Que aquí hemos perdido casi 50-80 pavos Por favor Por favor La primera 50 dólares es para vosotros ¡Ojo lo buen máximo! ¡Está otra, por favor! ¡Ojo lo buen máximo! Pero está de puta madre ¿Por qué? Porque lo vendemos y ganamos los 3.86 que nos dan del 10% Esto mola, eh Vamos a la gorda La de Skin Club Solo hay un problema en esta caja Que igual que en la otra casi no puedes perder Te puede ganar un arma de 20 pavos Cuesta 31 la caja Bueno, puedes perder 10 dólares En esta sí que te puede caer Aquí puedes perder prácticamente todo Pero bueno También la probabilidad 50 dólares Pero hostia La probabilidad de los guantes O sea, de los cuchillos Y armas tochas es más alta Vamos, demuéstralo, bonita ¡Ojo! Bueno Por favor, está otra Por favor, está otra ¡Ah! Está apada, sí Siéntala de esta Me lo voy a guardar Me lo guardo Es que son 50 Confío que le toque ahora algo Más de 60 Hostia, yo vengo a esta por cuchillo, la verdad No te lo voy a negar ¡Ojo! ¡Kace Harden! ¡Puede costar muchísimo dinero! ¡Shi, 36! Bueno, no nos ha caído ningún ñordo Ojo, cuidado, eh Cuidado Cuidado ¡Ay! Sin esta traje en mal estado Si llega a frenar un poquito Te viene llevado el M9 Yo quería que iba a tocar cuchillos Yo no, yo no lo había visto, ¿no? Lo dicho No ha caído ningún arma De 40, 50 dólares En el momento que caiga la primera Pa' vosotros de sorteo Diamond Case Vamos a la segunda más cara de la página ¿Qué es lo que tenemos? Mirad esto O sea, un M4 Aquatic Hall La Facer, Medusa Dragon Lore La Glock Fate De todo Y en caso De que te caiga algo, ñordo Te vas a llevar Un Ajo Rot Que sí, pierde mucha pasta Pero es que el Ajo Rot Tiene poco porcentaje Porque cuesta muy poco Por favor, un cuchillo Vamos a ello Bueno, es que aquí lo peor es un Ajo Rot O sea Dios mío Nunca me ha caído Ni un Ajo, ni una Medusa Ni un Dragon Lore ¿Eh? Confía Eh... ¡Ay! 130, 120, 120 Bueno, 120 Me da mucho miedo esta caja, tío Es que tengo un pánico Pero yo creo que hoy es buen día, tío Bueno, yo lo estoy viendo buen día, eh En general, sí O sea, con todo lo que hemos ganado de primeras Sí ¡Ojo! ¡No, ojo! ¡Ay, la vaga! No O sea, queda en medio de las dos más tochas Bueno Una Glove Fade Suéltamela Vamos a ello No Bueno, a ver Cuesta más que el otro que hemos sacado, eh 152 Vamos Y nos dan ese 10% que está regular Pero bueno No sé si lo pone Creo que no No ¡Ojo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Está atrás! ¡Me leo! ¡Ay, mi madre! Nos quedamos igual Vendidora Bueno, no pierde, pero claro Hostia Si he quedado a caer con Statra Habríamos flipado Vamos a Los Spensys Knife Eh... No me gusta mucho esta caja Veréis que la abro una vez Como mucho en cada vídeo El por qué Porque para ser Spensys Knife Cuchillos caros Sí que hay cuchillos caros Pero nunca me ha caído uno tocho Te sueles quedar 20 euros arriba 20 abajo Este podría gastar mucha pasta Dependiendo lo que lleve Pero mira 118 Es una de guantes porque veáis lo que cae Tampoco soy fanático Es lo que os digo Las cajas gordas Madre mía Yo veo los Motoclobes Cool Knight Los azulitos, eh ¿Cuáles? Eso, los primeros Ah, mira Bueno, me muero Esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chavales! Vamos a abrir cajas De las de 49 dólares Hasta que caiga algo Entre 40 y 50 Para sortear Porque es que si no os quedáis Sin sorteo yo no quiero Me voy a abrir De las de 31 Que... Con que caiga una Relativamente decente Y ya está Que me he quedado sin labor ¡Ojo! El grafito Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Vamos! Ahí está, chavales AVP grafito en sorteo Eh... No sé si tendréis un Gleam En la descripción Supongo que no Lo único que tenéis que hacer Para participar es Darle me gusta a este vídeo Compartidlo con alguno De vuestros colegas Y estar suscritos Al canal Y un comentario El comentario es poner un comentario Ahí está Poner un comentario Es poner un comentario Se van a volver todo el mundo loco Si algo guapo tiene la página También es que En el momento que os caiga Una skin que mole No tenéis que esperar 7 días para sacarla La mandas Y la tienes al minuto Eso está chimpioso ¡Ojo! ¡Ojo! Deplorable Deplorable Pero entre deplorable Y basura Madre mía Claro 50 cuesta recién fabricado Pero 13 Prefiero que me dé una puta mierda Madre mía Vaya estampada No me la repitas No te lo dejo No Madre mía ¡Vamos! Ahí están Los hiperbestias Pochos Que skin tan bonita Y indeplorable Que reventada Y barata Vamos mi reina Ya pero antes Nos la ha dado Bueno A ver No son de cosas Esta caja Son 31 Chavales Que si escucháis Un zumbio de fondo Es que tengo el aire O me puto palmo ¡Aquí está! Notificado de intercambio ¡Eh! Respondemos a la oferta Es confirmar contenido Aceptar oferta Minamarca 25 pavos Pero no habéis ni puto caso Ese es el más barato que hay Y ahora Pues en Poker Inventario Misteriosamente Tenemos por aquí En el control strike El AWP Grafito Que es para vosotros ¿Vale? Que veis el mínimo precio Es 40 euros En el mercado de Steam Así que nada chavales Lo dicho Espero que os haya molado un montón el vídeo Si vemos que lo apoyáis un montón Se vendrá un nuevo vídeo Vos o la semana que viene O dentro de dos semanas Lo único que tenéis que hacer Es dejar vuestro me gusta Recordar que el AWP Grafito Está en sorteo Y también Todos los descuentos Que tenéis Link en la descripción Y en caso de que vayáis a meter pasta Recordar Que podéis Pues revisar esto Porque os hacen un porcentaje Dependiendo de lo que metáis Link de la descripción De por dientos Cuando las tres primeras Yo creo que está dicho todísimo ¡Nos vemos! ¡Gracias y rapidi! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Nos vemos!